¡Inicia tu lunes con Mañanas Latinas! Señores, nosotros tendríamos que tener ahora conectados con nosotros a Checholino, pero él está como de su cuenta y ¿qué es lo que le está pasando? Checholino, ¿dónde está Santa Claus? Un saludo muy especial a cada mañana latinista que sé que ha escrito y que María en un ratito, después que encuentre en el mapa Waze a Chechol, va a estar saludando a cada uno de ustedes. Mira, por aquí está Pamela que nos hizo esa pregunta que ya le contestó Sara. Las deudas, tienes que hacer un análisis de qué te sale más económico. Si pagar esa deuda y no seguir pagando los impuestos que esa deuda genera, los intereses, o si invertir ese dinerito. Minerva, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ana, a ti también. Te saludo a Fausto, que está desde tempranito por ahí. A todos esos que han estado con nosotros conectándose a través de las redes. Ustedes saben que el 809-542-1017 es nuestra línea de comunicación. Siempre es un placer, Pamela. Estamos aquí para llevar esta comunicación directa con todos ustedes. Y yo me siento muy honrada y muy feliz de que, no de que Nere no esté, sino de que yo esté para ustedes. Buenos días, Checho. Bienvenido a Mañanas Latinas. Gracias por estar con nosotros. Yo dije ahorita de loca, dije que nos vamos con el panel de expertos, pero era tú que iba. Y nos vas a hablar. Era yo, pero a mí me cogieron como asando batata en el día de hoy. ¿Pero qué? ¿A las ochos? Sí, pero son las 7 y 59. Ay, en tu teléfono, porque aquí son las 8 y 1. Ema, te voy a mandar una foto. Yo dije cuando Nereida me mandó, dije que conecta, te digo yo, ok. Ahí está la prueba de Benito. Pensé que iba, pensé que iba, ¿cómo se llama eso? Escuchar todo lo que escucho antes de salir al aire. Pero bueno, como quiera, es un tremendo placer. ¿Cómo están todos allá? Lo primero, reconocer en ti que tú siempre estás listo. Eso es algo maravilloso. Y lo que nos hace estar listos siempre es el contenido, es tenerlo ahí, es el conocimiento. Ya luego tú lo envuelves como sea. Ajá. En traje de baño, en ropa de smoking, en lo que sea, el contenido está ahí. Tú dijiste, hoy es con paracaídas, que me lo voy a poner, ¡caí! Llegué. ¡Tarán, tarán! Bueno, pues yo la había escrito a María Victoria en la semana cuando yo me preguntaba sobre el tema. Y aunque hablé rapidito el otro día, lo nombré como parte de un proceso. Hoy voy a hablarles brevemente de fracasar con éxito. ¡Excelente! Entonces, cualquiera diría, ¿cómo? Pero el fracaso es el fracaso, ¿y cómo se puede fracasar con éxito? ¿Cómo de repente yo puedo decir que salí airoso de una situación si en realidad lo que estoy es fracasando? Pero nosotros podemos empezar diciendo que en programación neurolingüística hay una máxima, hay una creencia de la misma programación neurolingüística que dice que en la vida no hay fracasos. ¡Oh, wow! Que lo que hay son resultados. ¡Wow! Entonces, eso quiere decir que si yo voy por un proceso, si yo de repente estoy tratando de conseguir algo, estoy detrás de un objetivo, no sé, o me pasa algo circunstancial, me despiden del trabajo, termino una relación amorosa, o sea cual sea la situación en la que yo me encuentre, siempre hay una manera diferente de colocarme frente a esa situación. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me encanta hacérsela a mis alumnos, porque fue algo que leí, me lo encontré tan chévere, que es una frase que dice, si yo no pudiera fracasar en el entendido de que todos paguen la redundancia e entendemos el fracaso como tal, como nos han enseñado, como una derrota, como no logré lo que quería, a lo mejor me siento menos, a lo mejor tengo mi autoestima desbalanceada y demás. Si yo tuviera la oportunidad de no fracasar, ¿qué yo haría? Frente a cualquier circunstancia, ¿qué yo haría si yo tuviera el chance de no fracasar? Imagínate la cantidad de cosas que uno escribiera, precisamente porque como desde pequeño nos enseñaron que cualquier cosa en la vida era un fracaso, si te divorcias es un fracaso, si no te gradúas de tal cosa es un fracaso, si no llegas al final de un proyecto que te propusiste es un fracaso. Pero ¿y qué es eso? Vamos a romperle un poco ese mito del fracaso. Por lo que te digo, porque cuando al cerebro tú le dices fracasaste, es como un peso que pienso yo y ahora desde todo lo que he visto, he vivido y he experimentado a través de la programación de la lingüística y de las otras cosas que yo he hecho, es un peso muy grande y vale la pena o vale la pena verlo desde otra óptica, que esa es básicamente mi propuesta del día de hoy, ver las cosas desde otra óptica. Y ahí cuento la historia de Thomas Edison, que para llegar a la bombilla que finalmente llegó y logró, y es un bombillo que todos conocemos, Thomas Edison pasó como por mil y pico de bombillas que no tuvieron el resultado, oigan bien, que no sirvieron, no, que no tuvieron el resultado. Y entonces a él le preguntaban que cómo era posible que él siguiera insistiendo cuando de repente las cosas que él estaba haciendo no eran. Y él decía, porque en cada fracaso, entre comillas, yo encuentro algo que me impulsa a seguir adelante. Y una pista para que el próximo bombillo saber que el filamento tiene que... Vamos a ver qué pasa si hay un chingma grueso. Por supuesto. Entonces, de verdad, yo creo que es una gran enseñanza, y no solamente la de él, si nosotros nos fijamos en la historia de la gente que nosotros consideramos exitosa, sea lo que sea que ustedes consideren como éxito, hay un montón de situaciones por las que esa persona pasa, y en vez de tirar la toalla, decir, ay, ya no puedo más, es verdad que por el camino quizá uno se puede cansar en un momento determinado, porque es lógico, la frustración existe. Pero no dejarse llevar de eso y tratar de ver, ok, ya yo me fui por este caminito, ya yo quiero ir, qué sé yo, quiero ir abonado, me voy por una carretera que no es la carretera de Duarte, ah, bueno, pues me tardo más tiempo. Entonces ya yo sé que por ahí el resultado va a ser que quizás si llego va a ser mucho más lento. Entonces me devuelvo por otro lado. Eso es en caso de que la autopista de Duarte estuviera cerrada, ¿verdad? Así es. Y así voy probando, voy probando, pero no me voy desesperando, ni siquiera voy, como dije, como rindiéndome ni tirando la toalla. ¿Alguna pregunta? Sí, tú hablabas de, cuando tú y yo conversábamos, hablábamos de fracasar con éxito. ¿Cómo podemos aprender a cambiar ese mindset? Y parece como que hoy es el día del mindset, porque Sara Despradel hablaba de eso hace un momentito en referencia con las finanzas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese mindset para decir, por ejemplo, empecé la carrera de odontología y no la terminé, soy una fracasada. Empecé la carrera de odontología, me di cuenta que no me gusta. Qué bueno que me di cuenta a tiempo, porque es muy difícil, es muy costosa y es muy larga. Y pude encontrar otra cosa que sí me gusta y eso estoy haciendo. Tal cual, ese es el ejemplo. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a eso? ¿Dónde que te hace clic? Bueno, lo que te decía en un principio, todo está, todo se basa en la educación, en las cosas que nosotros vimos, en las cosas que nosotros sentimos, en los ejemplos que nos dieron. Entonces, si desde el principio esa frase, esa palabra del fracaso estuvo tan marcada y cada vez que nosotros escuchábamos a la gente que eran como de mayor jerarquía de nosotros, nuestro padre, nuestros doctores, los profesores, algún sacerdote, no sé, alguna monja, en el caso de la chica que estudiaba en colegios de monja, esa persona que nosotros considerábamos que era superior a nosotros en términos de experiencia, de inteligencia y demás, nosotros no teníamos otra herramienta que aceptar ese tipo de cosas. Entonces, claro, llegamos a la edad adulta y nosotros arrastramos con todos esos conceptos que como no nos detenemos a cuestionar, seguimos así en ese mismo barco. Entonces, la invitación siempre es a detenerme un momento y decir, ok, vale la pena que yo me siga quejando de que no termine la odontología porque yo lo considero un fracaso, porque es mil cosas que yo puedo pensar, a pensar de la forma en la que tú formulaste el asunto, de que ok, era muy cara, finalmente no me gustaba tanto, eso me dio la oportunidad de en vez de invertir el tiempo que duraba, pues me fui a tiempo, valga la redundancia, y me fui a otra cosa. Así es. O no hice absolutamente nada. Entonces, ahí está el fracaso con éxito, porque descubrí, y esa es otra palabrita, ¿qué yo descubro cada vez que, entre comillas, yo fracaso? ¿Qué es lo que yo descubro? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? ¿Y de qué me sirvió el hecho de, para utilizar la palabra, ese fracaso? Entonces, como dije, en programación neurolingüística no hay fracaso, lo que hay son resultados. Y me acuerdo mucho de un cuento, de algo que leí un día, que decía, si tú sabes que la felicidad está detrás de una de las puertas de la casa del pueblo, ¿para qué sigues tocando la misma puerta siempre? Entonces, puedo ir a una puerta, puedo ir a la otra, si de repente no me abre la felicidad, pues tengo más puerta que, ¿cómo se llama eso? Que tocar. Pero, Checho, también hay otro momentum, y es, por ejemplo, cuando estamos formando los muchachos, y tú los estás ayudando a que aprendan un instrumento, o practiquen un deporte, y tú cuadra con ellos, que espérate, si de verdad te gusta, te tienes que comprometer, por lo menos un tiempo, para no, digamos, ah, hoy me gustó, como tipo Rey Julian, hoy me gusta, mañana no me gusta. Hoy no me gusta, hoy me gusta, hoy no me gusta, sí. Porque tú tienes que ir reforzando en ellos la responsabilidad y el empeño. Pero está el tema, yo siempre he dicho, yo no soporto ver a una gente llorar de impotencia, o de rabia, porque odia algo, que seré obligado a hacerlo. Eso me rompe el corazón. Pero como madre, a veces uno dice, pero ¿y si yo no forzo, o si yo no presiono un poco, para que termine esto, en qué, cuidado, si yo estoy contribuyendo a que esta persona no sea disciplinado? ¿Qué uno debe hacer en ese caso? Digamos, yo siempre ponía un punto, mira, vamos a completar el año académico, y después lo hablamos. Y estás en la libertad, aquí no hay nada obligado. Pero ya el año se pagó, mentira, no estaba pago, era embute de madre. Pero ya el año se pagó, vamos a hacer el esfuerzo, y cuando termine tú decides si sigues o no. Estás en la libertad. Pero lo hacía a su 4 de la tarde de su sábado, tenés puesto esos tenis y esas rodilleras, porque usted quiso ir para allá. ¿Cómo ahí nosotros trabajamos esta parte de fracaso, éxito? Porque es muy chulito cuando ganamos la medallita, o el aplauso, o el qué sé yo. Pero la parte de esfuerzo, hay gente que dice, ¡ay! Bueno, lo primero es que, ahí metiéndome un poco en un campo minado, y si tú, como madre, le quieres decir a él y hacer esa negociación, o a ella, hacer esa negociación, yo pienso que tus mandatos, o tus sugerencias, o como tú lo quieras llamar, tienen que ir acorde a cómo tú te comportas también. Muchos padres le piden a sus hijos cosas que ellos no les dan en comportamiento. Y de hecho hay una figura muy chévere, que hay dos mamás que están sentadas en un banco de un parque, una mamá está con el celular, y el hijo con el celular, y la otra está con un libro, y el niño con un libro. ¡Oh! La que está con el celular le dice a la mamá que tiene el niño con el libro, ¿cómo usted logra que él lea? Ajá, elemental, querido Watson. Elemental, ¿verdad? Bueno, pero muchos padres no saben que eso es elemental. Que no puedo decirle a mi hijo, en el caso del celular, no lo utilice si yo me paso el día entero con el celular. Ajá. Si mi hijo ve probablemente que mis padres o quienes me están diciendo que eso debe ser así, y no lo cumplen, entonces hay un mensaje que no está llegando de la manera correcta. Ahora, llega un punto, es verdad, los padres están ahí como guías, y definitivamente, por mejor que tú lo quieras hacer, siempre le estás traspasando a los muchachos, tu mapa mental, lo que tú crees que es bueno de la vida, tus valores, tu creencia, todo eso tú se lo estás traspasando, y por más que tú creas que ese trabajo está 100% bien hecho, hay un montón de cosas que al final esos hijos van a decir, pero mira, yo quizá lo hubiera hecho de otra forma, o yo no estuve de acuerdo con lo que tú le hiciste, porque ellos mismos, a pesar de que tú, ustedes le traspasaron un montón de información, ellos mismos están formando su propio mapa mental. Entonces... Yo leí una vez una verdad, no sé quién le escribió, ojalá aparezca, nadie sale ileso de su infancia, todo el mundo va a tener algo que faltó o que sobró. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, siempre entiendo que los padres marquen pautas, porque para eso están, y hay límites, y hay de todo, y de eso ya ha hablado muchísima gente, pero hay una cosa que se llama negociación, y la negociación, mientras más verdadera sea, es mucho mejor, porque fíjate lo que tú acabas de decir, eso estaba pago, ya eso es una presión para el muchacho, pero eso no es verdad. Ajá, eso es verdad. Entiendo, o sea, eso no es verdad, ya tú estás utilizando una mentira que tú estás considerando como un arma poderosa... Una manipulación, una manipulación. Para presionar, ¿me entiendes? Ciertamente. Porque tú, dije que lo estás llevando ahí al pasito, pero le estás diciendo, y eso está pago, ¿sabes qué le está diciendo el muchacho que está obligado a carabinar a hacerlo o no hacerlo? Ciertamente. No, va a haber un miedo, y va a haber la posibilidad de que ese muchacho diga, Mirkina, pero si yo no hago lo que mi mamá me está diciendo, me va a echar en cara toda la vida que eso tuvo pago. Ciertamente. Entonces, es un poco como de yo ser lo más sincero posible, porque al fin y al cabo, no creo yo, y en la vida es así, que las mentiras nos lleven a un lugar muy lejano. Ciertamente, ciertamente. Entonces, negociar y darse cuenta, y ya te digo, llega un punto en que nosotros comenzamos a darle cierta libertad a los muchachos, y no todo el mundo corre la misma carrera. Entonces, eso es algo que ojalá nosotros podamos entenderlo, no solamente para los hijos, sino para nuestros colaboradores, para nuestros amigos. Siempre hay una cosa que se llama expectativa, y las expectativas yo las mido en base a lo que yo soy capaz de dar. Si yo me exijo a mí mismo mucho, y yo sé que soy capaz de lograr eso, ese soy yo. Pero eso no necesariamente tiene que ser mi colaborador que me queda a mano derecha. Así es. Claro. Ni tiene que ser mi hijo, ni tiene que ser mi hermano, ni tiene que ser mi mejor amigo. Cada quien con lo suyo. El trabajo mío es yo saber cómo yo gestiono eso. Y si soy capaz de entenderlo. ¿Y qué puedo yo? Y lo que yo puedo considerar un fracaso en la otra gente, a lo mejor me está enseñando algo a mí. Sí. De que yo soy demasiado exigente, de que las expectativas mías me están matando. De todas esas cosas que nos generan regularmente un estrés que se convierte en crónico, y al fin y al cabo, que ya me salí del tema hace rato, que al fin y al cabo lo que hace es que nos dañe la salud. Entonces, eso es todo en la vida, de verdad. Comienza con la autoobservación. Ya lo voy a decir allá, yo no me acuerdo cuántas veces yo he participado en este evento, pero siempre digo, la autoobservación. No esperar del otro nada, es esperar de mí, cómo voy yo a enfrentar lo que el otro decide, cómo eso me afecta. Y si me afecta, lo puedo hablar, lo puedo negociar, y si la otra persona no quiere negociar nada porque cree que está en lo cierto, y de hecho está en lo cierto porque es su propia verdad. Ajá, su certeza de él. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte ahí en ese rumeo todo el tiempo de que no quiso? ¿Qué cosa este muchacho? ¿Qué barbaridad? O voy a decir, ok, espérate, ¿qué es lo que me está tocando a mí como persona? ¿Qué es lo que me está enseñando en esta situación? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Esas son las palabras. Y además, otra bien importante es, ¿qué me está enseñando a mí, de mí, eso que está ocurriendo? ¿Qué me está enseñando a mí, de mí? Eso es algo que la gente por lo general nunca se pregunta, porque siempre le echamos la culpa al otro, porque siempre es la responsabilidad del otro, porque siempre, si son mis expectativas, el otro no cumplió, ah, tú eres un flojo, tú eres un que no cumple, tú eres un informal, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Y yo, es muy fácil ver para afuera, pero es más difícil ver para adentro, porque no nos queremos nunca enfrentar a este tipo de cosas, porque siempre somos los que tenemos la razón y los que estamos bien, y hay que hacer las cosas como yo siempre digo. Así que, vamos a fracasar con éxito. Para fracasar con éxito, se necesita también salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque si no salimos de esta zona de confort, estamos haciendo exactamente lo mismo de siempre. ¿Y qué más yo tenía aquí? Es mirar las cosas del lado amable. Hay siempre la posibilidad de reencuadrar, que así se llama el término en programación de la lingüística. O sea, si yo tiro una foto, vamos a poner ahí, en esa foto sale, no sé, un zafacón que no me gusta, yo lo puedo apropiar, como se dice. Ajá, ajá, ajá. Apropiemos en la vida, es decir, en ese marco de la situación, enmarquemos las cosas que yo puedo sacar como ventaja, las cosas que yo puedo sacar como beneficio. Aunque tú me digas a mí, cógelo, pero fue un familiar que se murió. Ok, es verdad, es un familiar, eso duele, todo lo que trae consigo. Pero al fin y al cabo, también de ahí, nosotros podemos un poco, ¿cómo se llama? Sacar conclusiones o pensar que, ¿cuáles fueron las cosas que me dolieron? ¿Qué he dejado yo de hacer con esa persona que no quiero que me vuelva a pasar con otra? Hay un montón de aprendizajes de cualquier situación de la vida, siempre y cuando nosotros querramos aprender. Siempre es eso, ¿qué lección he aprendido y cómo puedo cambiar eso? Para que la próxima vez sea diferente y así yo voy a fracasar con éxito. Así es. Gracias, Checho. Bueno, lo que no has fracasado nunca es en tu amistad porque nos sigues aguantando veinte y pico de años después. A mí él me sigue disfrutando. Bueno, pero eso no es aguantar, al contrario. A mí él me está disfrutando. Ese es un placer porque una de las cosas de fracasar con éxito es que si nos envolvemos de gente chévere, buena onda, buena vibra, que piensen exactamente como piensa uno o parecido, que sean gente que aporten. Entonces tú tienes un colchón bastante bueno que también te va a servir de apoyo cuando haya un fracaso, entre comillas. Así es. Porque ya ustedes se convierten en parte de mi éxito. Así es. Guau, tú eres parte de mi éxito. Te quiero, José Ramón. Cuídense mucho. Adiós. Un beso, un beso, un beso, un beso de semana. Chao, chao. Chao.